Con su permiso, Presidente. Delante, Diputado. Con el Congreso del Estado presente, la Comisión de Economía, con fundamento y lo dispuesto por el artículo 43 del Ley Ormánico y el Poder Legislativo, somete a la continuación de este acto cuerpo coliguado presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes. Con el 19 de diciembre del año 2012, fue tornada a la Comisión de Economía, con el Congreso del Estado de Chihuahua, para hacer todo y posible dictamen la minuta proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y último al artículo 25, así como los párrafos primero y tercero al apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Enviado por las Cámaras de Senadores de la Unión, a efectos de aumentar la conciliación de este programa de la Constitución Popular, en cumplimiento del numeral 134 de nuestra Carta Magna, el cual dispone que la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos deberá contar con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en la Constitución de la Unión y ser aprobado por la mayoría de las dictaturas de los Estados Unidos. La minuta proyecto de decreto en materia de este dictamen tiene su origen en los antecedentes salvo como se quitan a continuación. Señor Presidente, por el artículo 30, fraccionamente, la ley de órganos y el candidato legislativo, solicito a la presidencia que autorice la dispensa de la lectura de antecedentes y de las consideraciones del documento y se acerque a diario los debates de la sesión. Se autoriza, señor. Gracias, señor Presidente. Decreto de minuta constitucional que reforma los párrafos primero y último del artículo 25, así como los párrafos primero y tercero del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Artículo único. Se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, movilizando los primeros y últimos párrafos, así como el artículo 26 de la Constitución, movilizando los primeros y terceres párrafos para que hagan sus siglos. Artículo 25. Con el plazo del Estado, las victorias del desarrollo nacional para garantizar que esta serie integral de su Estado que fortalezca la soberanía de la sesión y su régimen democrático y que mediante la competitividad el momento de crecimiento económico y el empleo y una más alta distribución del ingreso y la riqueza permitan tener el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esa Constitución. La competitividad se antecederá con el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. La ley alentará y protege la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementar una política nacional para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establece esta Constitución. Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidaridad, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad y crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y conducta popular en el Sistema Nacional de Planación Democrática y los criterios para la organización, instrumentación, control y evaluación de los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los buenos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Mayoral coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades operativas y nunca desconciertes con los particulares las acciones de realizar para su elaboración y ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial, convergentes sectoriales y regionales. transitorio de las minutos artículo primero el presente decreto entrá en vigor allá siguiente en la publicación en el diario oficial de la federación artículo segundo por única vez al entrar en vigor de este decreto el Ejecutivo tendrá un plazo de 10 meses para iniciar la ley para la integración de la política industrial nacional y el Ejecutivo un plazo de 14 meses para probar artículo tercero por única vez el Ejecutivo federal tendrá un término de 210 días para convocar a las consultas y a todas las que consideran necesarias a efecto de conductar integrar un Plan Nacional de Competitividad que deberá aplicarse hasta el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de la lista de actualización y modificaciones que se encuentren necesarias artículos transitorios primero el tercer decreto entrará en vigor al día siguiente en su publicación del periodo oficial del Estado segundo remite de copia el tercer decreto del Tribunal del Congreso de la Unión para sumarlo a la respectiva votación de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dado las grandes sesiones del Poder del Palacio del Poder Legislativo a los 11 días del mes de abril del año 2013 con la condición de economía de la voz de imputado René Franco Ruiz presidente imputado Ricardo Álvaro González secretario imputado Jorge Ruiz diputado Gabriel Humberto Zespúlveda Reyes bocal diputado Héctor Hernández Chávez bocal en cuanto al presidente gracias diputado procedemos a la votación del dictamen leído para lo cual solicito a la votación de la votación de la votación Gracias.